¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Como ades! ¡Chiiiste! ¡Dale concuso! ¡Dale concuso! Llega con un cangoso al mercado que ir a comprar un cotorro, que hablar y entra y se llama la señora de el mercado se pone, ¡tarde! ¡Buenas tardes, lomo! ¡Halo, en el no! ¡Hombre, no llulo! Que hable, ¡comble! Y señora que tiene bastantes cotornos que habla, ¿na cual quiere? ¡Ese lomo! ¡En el y! ¡Halo! Ese vale 200 dolares Emoño Emoño Se fue caminando el señor Chavo si Emoño Ese vale 400 dolares Emoño Emoño Y eso está atrás de la cortina Está otro señor Se le estaba cayendo el pico Coturnio Sin plumas Y se arrancó eso Ese loco Ese loco Ese lo quiero comprar yo Pásale para acá Y si usted quiere comprar este cotorno Ese sí Ese cotorro vale Ese cotorro vale 1000 dolares Ese loco No tiene plumas El enanqa y el domingo Al donolio O el flaco Se bota el cotorro y dice ¿Por qué lo mejor que tu we? Rm 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 ¡Gracias!